Bueno pues Hola, buenas tardes mis queridísimos Loles Soy Minnesota37 y esto es The Villagames Y vamos a jugar a Minecraft Toma Ciencia, letras y pan 2 No dicen lo que estamos jugando Vale, que podemos hacer hoy Arreglar la zona de cofres Si, arreglarla no, hacerla Vale, esperad una cosa Vamos a empezar a hacer también Las vallas del pueblo Hoy no ¿Qué cojones es aquello? Primero, o sea, a ver ¿Ángel? Porque hay una torre de madera ¿Allí? ¿Dónde? Venga ahí Te juro que me estoy quedando loquísimo Ah, vale A ver Sigue ¿Qué torre? No sé, lo haríamos o tú o yo Para subir hasta arriba Me suena a mí, es mío, es mío, es mío Pues recoge tu mierda Cuando Ced estaba Pero, ¿de verdad? Sí, sí, sí Acabamos de quedar Que ibas a hacer lo que yo Lo que yo te dijera Y ahora de pronto vamos a estar Aquí, está aquí Ya, bueno Pero de alguna manera Tenía que convencerte Para querer jugar ahora mismo Bueno, va La zona de cofres Que hay que apañar eso Está hecho una mierda Toma ¿Para qué? Porque es bonito Tener una zona de agua por aquí Horrible La has puesto fatal Pues voy a recogerla Tremendo episodio El último A ti te gustó Que no se pone nervioso Con tanta gente Eso yo No pasa nada Seguirá viniendo Yo soy Bueno Mira que a mí la gente No me gusta Pero cuando conozco a la gente Y me cae bien Cuanta más seamos Mejor Siempre lo he dicho Lo que pasa es que Ángel opina totalmente Diferente a mí No, totalmente no Solo en parte Eh Arreglamos entonces cofres ¿No? Y hacemos Sí Eh Vale Madre mía de verdad Los putos aldeanos Te lo juro Ya sé por dónde entran ¿Cómo que por dónde entran? ¿A la casa? A la casa por la puerta principal No, por la puerta principal Mira chavales Os voy a dar tres oportunidades Para salir de mi casa No, pero O salís vosotros Por vuestra propia vida O os juro por Dios Que os saco Como tal Es su casa también ahora ¿Sí? Sí, ellos no entenderán el concepto Ah, toma por culo Eh, eh, eh ¡Vamos! ¡Josema, Josema! Que si Que si le pegas a uno El resto Dejan de darte intercambios ¿Eh? Que se me está A mí no me chuleas tú Josema Que si le metes a uno El resto Dejan de darte intercambios Pues Entonces No me van a intercambiar nada Ahora bien Ah, pues Vale Uh, yo esto lo veo muy mal, eh Tienes un pico encantado, cabrón Con eficiencia a uno nada más Vale Hay que quitar Como tres o cuatro más para allá ¿Dónde tienes los libros? ¿Eh? Que yo quiero un Es que no hay libros Oh Esto es una mierda A ver Irrompibilidad Fortuna Efici... Hostia Ángel Ah, nivel 26 Nada No quiero nada tuyo Vete a la mierda Vale He hecho como un montón de losas Que no necesitamos Oh, wow Que terraza más Impresionante Fuck Eh... Voy a dejar cosas Parejo un pato marea Ahora mismo Este es el cofre De dejar mierda No Coge, Josema Todos los cofres Son los cofres De dejar mierda Ya, bueno Pero ahora mismo Necesitamos Eso es lo que tiene que cambiar Ya Ahora mismo Necesitamos vaciar La parte de abajo, ¿no? No O sea A ver un momento Por si acaso No No me has razón Eh... ¿Tú quieres comer? ¿Tienes hambre? No tenemos nada de comida, ¿verdad? Si quieres llevarte algo en la boca Tengo algo para llevarte a la boca Literalmente no tenemos nada de comida Que sí que teníamos coño En el cofre pegue ¿Qué cofre? Ufa Tenemos medio trabajo hecho Madre de Dios Estamos Mal Increíble Con el nivel que parezca Me he tenido que comer a Nemo Sin freír Nada Fíjate si estamos mal Madre mía Escucha, no Esto no Esto no Esto no Esto no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, yo qué sé, primo A mí me has dicho Quita piedra Pues yo quito piedra Porque claro No, tú confía en mí Ya A ver Repíteme eso ¿Tú te acuerdas cómo se hacía? Esa cosa que estuviste mirando Que al final no supiste cómo se hacía Lo de Lo acabas de describir de puta madre Lo de cincelar ¿Qué? Ah Lo de que Vale Sí Lo de hacer bloques guays La piedra esa que no sabíamos No Vale, ¿puedes mirarlo? Bueno, ¿lo puedo mirar yo? Sí, de hecho lo tienes que mirar tú Sí, sí, sí Vale, pues tú mentas tanto Quita las paredes Y pone esto No, no, no Esto, Josema Así Que ponga eso ¿Por qué? Porque tenemos un saco de piedra de esa, ¿verdad? No, no tenemos nada De hecho Hay que ir haciéndola Entonces Tú coge Y haz Y mientras tanto voy a hacer ¿Qué voy? ¿Bajando hacia abajo? En plan No, no, no Que bajar Que bajar Si ya está Ya está La sala va a ser así de grande ¿Así de grande? Sí Con menuda puta mierda Los ascensores ahí En el puto medio Ya Es que no hay otro sitio Para meterlas ¿Cómo que no? ¿Quieres ver dónde ¿Quieres ver dónde te la meto yo? Sí Seguro Eh Minecraft 1.14 1.2 Bloques cincelados Molaría Poder poner música Pero como Nos salta el copyright ¿Cómo craftear piedra cincelada? No Venga, punto 8 Cortapiedras Ah, el cortapiedras Ángel, más piedra No tengo Pues ahí en los hornos Pues tráemela Ah Cortapiedras Hay que hacer un cortapiedras Cortapiedras Hay que hacer un cortapiedras 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 Oh, a dormir, Josema Sube, sube, sube Hola, puta madre El juego es así Llega la noche Hay que sobar Sube ¿Has visto el bug de agua Que tenemos en la casa? Sube y duerme ¿Por qué tenemos Un Fisherman en la casa? Está ahí bien a gusto Podemos renombrar De alguna manera En plan llamarle Manolo No, no se le pueden Llamar los nombres A los tíos ¿Qué bug de agua? Adiós ¿Y eso? No lo sé Intenta arreglarlo Verás que risas Perdón Pero está Está abierto por dentro ¿Qué es eso? ¿Cómo has ¿Cómo has conseguido esa mierda? No tengo ni puta idea Vale, hay que hacer un cortapiedras A ver A ver, José Hay que hacer un cortapiedras Vamos a hacer esto Mira, aquí está Cortapiedras Ah va, hay 13 piedras Si puedes saber Creo que se me escucha flojito Creo Puede ser Espérate Yo te digo bien Me puede subir un montón así El audio Pero es claro Si me acerco muchísimo al micro No, pero no Así Es que si lo tengo Es que es en plan O lo tengo Para cuando juego en PS4 Tengo que estar Bastante cerquita Del escritorio Porque si no No se me escucha Pero Si es Minecraft Realmente importa Tres pares de mierdas Vale Hierro Bueno, ya sé Cómo se hace el cortapiedras ¿Ah, sí? Es lo más fácil del mundo Esto aquí Y esto aquí Cortapiedras Lo voy a meter en la casa La verdad es que El nombre es bastante impresionante Sí, o sea Aquí pones una piedra Y le puedes dar La forma que quieras Hola Ah, pero hay poca A ver ¿Y la roca? Ah, la roca igual La roca la ya vas poniendo tú Digo yo Ya, pero Ah, pero Espérate ¿Acabo de craftear un cortapiedras? No sé ¿Teniendo uno en el herrero? En la parte de arriba ¿Tú sabes lo que es un cortapiedras? Creo que sí Si me lo bajas Seguro que sé lo que es Es una sierra Ponlo Ponlo ahí en el suelo A ver si lo veo No lo tengo Pero es una sierra Está arriba Al lado de la mina Al lado de la mina está A luego Que te has equivocado, primo Te va a morir Ojalá te muera ¿Pero qué hace? Ah, bueno Sí, también Tengo uno arriba O sea, ha puesto uno arriba Madre mía Ángel En cuanto me pierdes de vista Y vuelves Y por un momento No sabes lo que estoy haciendo Te pones como súper nervioso No que va Pero que no sé cómo funciona O sea No es la piedra que quiero hacer Al final Me va a tocar subir arriba Porque corta piedras Andesita pura Tengo que tener por aquí Esto No quiero por ahora Esto Diorita pulida Ah, con cuatro Con cuatro de diorita Vale, hacemos el suelo de Va, voy a usar esto Hace el suelo De lo que te salgan En las mismísimas cajanes ¿Sí? No Primero Primero me expones el proyecto A mí Que para eso es mi episodio Eso voy a hacer Espera Dame un momento Me expones el proyecto Y yo decido Si sí o si no ¿Sabes qué? O sea Estaría guapo Porque por ejemplo Imagínate En tu episodio decides Que esa Y luego cuando me toco Mi episodio Y digo Vale, ¿sabes qué? En cambio Vamos a jugarlo a ver Como el gobierno Mira, dime qué te parece Espera Quita, quita, quita Para eso no es mejor Poner azulejos Los azulejos esos nuevos Pero es que son como muy caros Pues están como un montón De hacer los azulejos Está topagado, coño ¿Pero lo hago así entonces o no? Hazlo, claro ¿Por qué si te digo que no? ¿Te vas a enfadar? No, yo no No Yo, Josema Tengo que empezar a ser más zen Ángel Y tranquilidad No pega juntos Es que dice Es una persona súper tranquila Sí, pero a la hora de A la hora de aguantar a la gente No sé Tienes algo Que Y mira que yo aguanto Un poco a la gente Pero Es culpa de la gente Claro Si la gente estuviera muerta No tendríamos ese problema ¿No? Hombre Es culpa de la puta gente Me da falta la andesita Y eso Y es peor Porque de la otra Tengo menos aún Yo te pregunto una cosa ¿A ti te gusta nuestra casa? Sí De momento Ah, vale Entonces no puedo No puedo decir nada ¿Por qué? O sea, no sé No me parece la gran maravilla Pero tampoco parece lo más horrible A mí me parece más fea con pie Bueno Y mira que los pies A mí me ponen bastante Cochum Y me cago en lo que Solo he pensado Jorín Ahí en un momento Te imaginas ¿Qué tal esto? Me cago en Dios Ángel ¿Qué? Quiero que saques a esos aldeanos De mi casa ¿Qué? No los quiero tener en mi casa Apañatela Apañatela para sacarlos Déjalos Tú déjalos O sea, ya cuando amurallemos En el siguiente episodio Cuando amurallemos ¿Qué? En el siguiente episodio Amurallemos En el siguiente episodio Amurallemos ¿La próxima vez que juguemos? Sí ¿Mañana? Bueno Si todo sale bien, sí Si no, pues no Me cago en la puta Tengo que cocinar la roca Para hacer ¿Te enteras ahora Que la roca se cocina? ¿Qué estoy pensando En mi mundo, Ángel? Ya, pues Es tu problema Me acaba de salir Como un revueldo De la cena Ahora mismo ¿Qué has cenado? Fíjate ¡Que te pires, coño! Que no les pegues Ay, Dios santo bendito Ya, que poco Les quedas Estos putos aldeanos Hostia, espérate Que vienen los primos Y me revientan Los de hierro, eh Sí, no O sea, claro Con el pires a los aldeanos Vienen los otros Vamos a ver ¿Tú qué quieres? ¿Qué mierdas quieres? Mira, chaval Madre ¿Qué ganas tengo De meteros en el puto gulag? ¿Vas cuando hacen Los aldeanos? ¿Vas cuando hacen ¿Vas? No, no, no No, no Todavía no Pronto, ¿verdad? En realidad, obviamente Todo tiene que ocurrir Pero todavía no Y espero que sea bajo tierra Para que no vean La luz del sol Y para que no puedan Discernir de la realidad ¿Es discernir? Sí Discernir es distinguir Pues eso, discernir Madre mía Soy yo aquí Un puto letrado, eh Bueno A ver ¿Qué tienes que decir? Discernir seguro que no Pero tengo un chiste Se viene Un segundo Que tengo que bloquear ¿Qué haces? Nada, nada Que Mi amable Mi amable Mi madre amablemente Me ha preguntado Estás grabando Y le he dicho Sí Y decía Vale, no entro Y yo entonces le he dicho Gracias, madre Mi amable Mi amable Mi amable Mi amable Mi amable La mamá La mamá No sé Hostia Pues dile a Brian Que mañana Serie Pero el pueblo No puede todavía Por las mañanas Sí, me ha dicho Pero No tiene que entregar Un no sé qué Me ha dicho que puede Por las mañanas Espérate Pero Josema Al Minecraft Por favor Hemos quedado en hacer una cosa Y ni siquiera has venido Es que Ángel Me despistas, coño Se supone que habías venido a ayudarme Y no Ni siquiera has pasado por aquí Estoy haciendo faena Cabrón ¿Qué te crees que estoy haciendo? ¿Tocarme los cojones? No sé No te veo aquí Ya hemos tenido esta discusión Tantas veces Josema Que ya Que da igual Venga, a ver ¿Qué estás haciendo? Cagarme en toda tu puta vida Tu momento protagonismo ¿Qué estás haciendo, Josema? Hacer ladrillos ¿Esto cómo funciona? ¡Oy, vos! ¿Cómo me la chupa? ¡Uh! Me quemó ¿Qué aguari? ¿Esto para qué? No, nada Esto lo tengo que tapar Pero es que no me quedaban bloques Mmm... Ya me quedé Quédate Vamos a hacer ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho de qué? Mira, ya me estás quitando ahora mismo Toda esta piedra cocinada ¿Qué? Quítamela Ya me la está quitando Ya me la está quitando Josema ¿Qué querías poner? Poner estos putos bloques ¿Para qué te crees que he estado cocinándolos? Ya me la está quitando ¿Todo aquí también? Ya me la está quitando Sí, sí, sí Madre mía Ahora te entiendo Que bien se siente uno, ¿eh? Sí, sí Ahí en un momento Ahí decir Ya me la está quitando Me jago la hostia ¿Y esto de aquí? Ojalá cuando yo lo haga Tú me dejas así Adiós Ángel, ¿está roca de aquí? ¿Qué roca? No, por eso Porque, Josema Deja roca Porque a tiquito tal Como van los cofres así No hace falta que sea ¿Sabes? Sí, sí No hace falta O sea que no hace falta que haya Sí, sí, sí Madre mía No sé O sea, mira que tengo al lado La ventana que da A un deslunado Pero se escucha una moto Pero no te lo puedes ni imaginar No, si De verdad Yo también la he oído Pues me cago en la puta Me parece que Habrá pasado por al lado de tu casa Y de la velocidad que ha cogido Ha pasado por la mía Jolín ¿Te imaginas una moto de 50 metros ahí? No Bueno, sí Caba pero no cabe muchísimo más Ah, pues está aquí ya la pared Bueno, sí Sí, sí, así está bien De ancho No sé Si necesitamos más hueco Hacemos otro piso No, hace falta más hueco No hay tantos ítems Oh, fuck No sea así pero Quita, coño Jolín ¿Me devuelven los bloques? Espera Que es que ahora los cofres Tienen que poner de manera especial ¿Qué se debe ser especial? Si no, no furulan ¿El techo de piedra pulida? Eh... Eh... Mira la moto Pues esto sí Te lo acabo de... No, aún no ha pasado por mi casa Está dando la vuelta al cuarto Ahí va ¿Sabes qué se nos ha olvidado? El cofre del invitado ¿Qué cofre del invitado? Para que la gente deje sus cosas antes de irse Por si no aparece Jajajaja Hombre Tenemos que llamar de alguna manera A ese lugar, Ángel O sea, tenemos que ponerle nombre O sea, existe como el limbo ¿Vale? Pues tenemos que ponerle nombre a ese lugar Al que los invitados van Y a veces no vuelven Eh... A dormir ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, a dormir Pero... ¿Qué nombre quiere...? Bueno, no sé O sea... Según el lore Desaparecen... Se van a la... O sea, es que... ¿A dónde van? O sea... ¿A dónde van cuando no están, Ángel? Piénsalo A ver Ah... A ganópidas A ganó... A ganó... A ganópidas Así se llama el sitio A ganópidas ¿De dónde coño te has sacado Semejante sitio? Se van... Cuando no están Se van a las ganópidas A las ganópidas A ganópidas A ganópidas Mmm... Me gustan más las ganópidas No, pero... Yo he dicho A ganópidas Ya, pero... O sea, es un hombre Me importa tres pares De negras Puedo ser más claro Pero no más... Madre mía Qué ganas tengo De que os muráis todos Hijos de puta Y que... Mira, chaval Como no me... Tienjes impaz Menos más que te hagas la vuelta Porque estoy muy loco Trata bien a los aleanos No, estoy hablando con los golems Joder Que eso es una puta mierda En algún momento de la serie Vamos a tener un mecanismo Que automáticamente va a crearlos Y asesinarlos Así que vas a tener tiempo de... De disfrutar De despacharte con ellos El que quieras y más Así que tranquilo Holy fuck Pon piedra a cocinar Que no nos queda ya nada Eh... ¿Puedo poner esto? Tú Madre mía Qué guapos están Qué guapos están Los altos hornos ¿No? ¿Eh? Qué guapos están Los altos hornos Si son útiles Parece mentira Que lo que más nos vaya a faltar En esta serie Es piedra Nunca falta piedra En una serie Ni tierra Sí Ya bueno pues Necesitamos piedra Mucha Además No sé si alguien Le está dando un infarto Ahora mismo Al lado de mi habitación O es que están teniendo Un orgasmo No quiero saber Bueno A ver si es un infarto Preferiría saberlo O sea en plan Si necesitan ayuda ¿No? ¿Por qué no te acercas A preguntarle? Entro y yo Lo digo porque Ya El problema está Que es que si entro Y digo Necesitas ayuda Quizás me responda Algo que no me guste ¿Me entiendes? El caso es que yo Le he oído y Y también te has preocupado ¿Verdad? Bueno No el caso es que no Preocuparme no me he preocupado Oye no había aquí Tres chuletas Dame una porfa Eh Ya no hay Ya no hay chuletas Las tienes en la mano No Toma No se para qué cocino yo A ti Ahí están Ahí están Ángel Me he comido un pollo Ya nada Ya no están ¿Qué te has comido un qué? ¿Dónde están? A ti te lo voy a decir ahora Ya te has comido el pollo Te jodes Que no quiero que te pongan Que te salgan kilitos Ángel Que estás en una edad Que vamos ¿Cómo te estás poniendo? ¿Qué dices? Que estás cogiendo unos kilos Cada vez Que es impresionante Que te pires Como lo tengas Mínimamente cerca Te va a meter un viaje No te va a reconocer Ni la guacha De la hostia Necesito uno más Vamos Dame esa piedra perra Y lo vamos a tener mucho En algún momento Como la trampa de arañas ¿Tú me haces caso? Eh... Sí Ay, mal Me he equivocado Eh... ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué cada vez Aparecen más bloques? ¿Están metiendo bloques? Sí Mija, buen dios Y yo aquí esperando Que se vaciara todo Y el cabrón Me está metiendo Cada vez más bloques Y yo aquí trabajando Como un puto negro Jolín, pero... ¿Más te da? No me gusta Que la casa tenga... Que tenga... ¿Cómo se llama? Traviesas ¿Traviesas? No ¿No era eso lo que...? No No, no, no No es... Pero, Josema, Josema Josema, Josema Ahorra Estas, quítalas Porque no se van a ver Ya está Las que no se vean Las quitas Puto rato de mierda Pero, Josema Josema, chico De verdad Las que no se vean Las quitas ¿Que se ven? Que no Escúchame Has puesto algunas Que no se ven ¡Me cago en Dios! Que no Míralo Pongo Una ahí 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 Pero que mentiroso eres De verdad ¿Qué ganas tengo De que acabes En el gulag Con todos A tus compañeros? Digo Esto es algo En la anterior serie Lo que pasó con el gulag Que nos olvidamos de él Sí, la verdad que sí Nos olvidamos que estaba ahí Ah... Guau Que mal vamos De piedra tú Oh, fuck Esto creo Que no hace falta El techo arriba Que sea No, el techo arriba De piedra Normal y ya está No, toma por culo ¿Qué está pasando En mi casa? No tú sabrás Me estoy asustando Ángel Eso sí Tenemos un pequeño problema De iluminación aquí abajo Ya sabes Solucionalo Ese es tu puto trabajo ¿Cuál es el tuyo? Quejarme este episodio Como los tuyos Está molado, eh He sido rápido No te hago los golems, eh ¿Qué golems? Los... Bueno, los colosos Los guardianes De los portales De los portales imperecederos Pero si no sabes hacerlos Ya, la verdad es que no ¿Entonces? ¡Ofa! Ah, a tomar por culo No, a tomar por cleta la bicicula Espera, espera Espera, espera Yo destrozo para que tú arregles Ángel Espera, que lo has cagado Josema, 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 Josema Josema, Josema Se te está yendo Se te está yendo ¿Por qué? Porque si haces así Alguna... O sea, no... En algún momento puede No caer... No caerse el agua ¿Pero por qué no has puesto Los bloques debajo? Déjame Madre mía Qué poco... Si es que de verdad Eres más improductivo ¿Me llamas a veces? No... No sé Yo qué sé ya Vale, esto está bien Así... Bueno Hace falta dos bloques más ¿Cómo va la piedra? ¿Cuánta piedra nos queda? No nos queda piedra, ¿verdad? Eh... Oh, fuck ¿Por qué no traes Lo que quieras poner como techo? Porque es piedra lisa El techo El techo lo quieres de piedra lisa Y si has estado quitando La piedra lisa Que había en el techo Pues... Hemos perdido trabajo ¿Sabes? Pero qué asco me das Vale Tenemos... Creo que es suficiente Ah, bueno, pero... No, pero está bien Porque el techo Puedo hacer de losas Mira A ver, un segundo Espera, espera, espera Un segundo ¿Qué haces? ¿Lo hacemos así? Perdón Ya estoy aquí ¿Así? ¿Qué opinas? Eh... Mira, así Y esto así Queda bien Este... Este de aquí Este de aquí Cámbialo Por... Espérate Ahora vuelvo Dame toda la piedra Que tengas encima ¡Rápido! Joder, Josema Me ha gustado hacerla No... No... Es feísimo Pues entonces cambia Este No, Josema Es que el cambio De esto a esto Pero es que estos Tengo ya un montón Haz tú Haz tú el techo Es que O sea, ya las tengo Todas hechas Es que Pues no es más inútil La entrada Esta, de verdad Tú tranquilo Compi ¿Por qué no te vas Un poco a la puta Ya, largo Ay, qué problema Tienes con los aldeanos Mira, lujo Que se están metiendo En un... Al fin y al cabo Eras tú el que quería Hacer una casa En un pueblo Hacer una casa En un pueblo Sí, sí, sí Me estoy arrepintiendo Pásame los ladrillos De... Ladrillos de piedra Porfa Eh... Voy ¿Quieres que te fabrique más? No No, no, no De hecho No, perdón, perdón Perdón, perdón Pásame Piedra lisa No tienes piedra lisa, ¿verdad? Sí, sí Tengo 55 ¿Te vale? Pásame piedra lisa Piedra lisa Te la voy a pasar por... Por aquí Por el tubo Vale Ya Que te bajes, coño ¿La vas a pasar uno a uno? ¿Ya las tienes? Os llama Ah, vale Ahí está Yo, porque si la vas a pasar uno a uno Nos tiramos la tarde Uy, qué problema De iluminación Si me pongo Juego de macho Tengo aquí Y seis antorchas Eh, no Aquí lo que podemos poner en el techo Son los candelabros Esos, ¿sabes lo que te digo? ¿Los faroles? Los faroles Eh, buena idea Hace unos cuantos Venga Eh, ¿cómo se hacen? Eh, tienes el... Tienes la guía Para saber cómo se hacen Ah... ¿Muestrar todo? ¿Muestrar todo? ¿Muestrar fabricar? No, mostrar todo Es con hierro Es con hierro seguro Farole, farole, farole Porque solo me muestra A dormir, Josema Por favor, a dormir Me está mostrando una puta mierda, eh Yo te voy a dormir Josema, a dormir ¿Cómo se hace al final un farol? Eh, que lo mires ¿Que dónde lo miro? Que aquí no... Que no se usa la guía ¿Cómo se usa la guía? Dímelo Porque aquí solo me aparecen Puta mierda Me cago en la puta madre Que te parió, tío Andesíte Me aparecen solo cosas Que puedo fabricar Todo pepitas de hierro Y en el medio una antorcha Ala, ya está ¿Y dónde lo ha buscado? Josema, mira Ven Ven conmigo, ven, por favor O sea, ven Mira Ven, ven, ven Maravilloso, eh Mira Vas a la mesa de crafteo Está por una mesa de... Y ahí lo tienes En el tercero Farolillo Gilipollas En el tercero Farolillo Josema Todo pepitas de hierro Y en el medio una antorcha Ya te lo he dicho No tienes que preocuparte más Te lo doy todo hecho siempre No te preocupes más Pepitas de hierro En el medio una antorcha Sabrás cómo se hacen Las pepitas de hierro, ¿no? Explícamelo, va No, no, no Por cierto No sé Sigo sin saber usar lo de la tabla No hay hierro ¿Hay hierro? Sí, sí que hay hierro Poco Pero hay Todo pepita de hierro Y en el medio una antorcha Y si yo pongo Uno, dos, tres ¿Me saldrán Uno, dos y tres? Tomo Me salen tres Uno ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Eso era como un ruido súper chungo Bueno Bueno Toma Toma Puedes 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 Madre mía Los aldeanos Que poco van a durar No, no Al contrario Van a durar bastante Hace falta piedra Tengo nueve faroles Madre mía Pero si aquí dentro Cada vez hay más Me voy a la mina Hasta luego Hace falta piedra Si me quieres ayudar Ven Y si no Pues haz lo que te No puedo Porque no puedo colgarla Del ¿No puedes colgarlo Solo del techo? No puedo colgarla Del techo Pues En las paredes Ah Tenemos que cambiar No se pueden colgar De las losas Ah Pues donde vaya a haber Una losa Pones piedra O sea Donde vayas a poner un farol Pones piedra Lo que puedo hacer Es otra cosa Mariposa No Ojo Sema No cambies todo el techo Que no No voy a cambiar todo el techo Donde vayas a poner Sabes No Ángel No sé Dímelo Repítemelo Que donde vayas a poner Un farol Pones una de roca Perdón Me habías silenciado Dime ¿Qué me acabas de decir? Que te den por el culo José No te vas a dar ganas de esto Ah Es lo que te salga Los cojones Que es lo que siempre haces Eh Uh 5 Toma Premio 7 No Eh Bueno Mígame Cago en la puta madre Madre mía Madre mía Qué asco Se estoy cogiendo Todo Toru 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 Me va a importar Tres mierdas Mataros A todos Madre mía Esto queda horrible Pues al final sí que iba a tener razón Uy, Enderman Pues tampoco queda No le voy a decir lo que acaba de pasar Porque me va a andar a la mierda Así que digamos que No, 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 no cuentes conmigo para nada No, sí, sí, sí De hecho puedo No sé por qué estoy haciendo esto Podría haber ahorrado uno ¿Cuánto tengo? Acaba de bajar un aldeano O sea, acaba de bajar un aldeano por el ascensor O soy yo Saben hacerlo Saben hacerlo casi todo ahora ¿Que saben usarlo? ¿Que saben usarlo? Los han vuelto más listos Ahora nada puede pararle Eso me huele a revoluciones, Ángel Bueno El día que puedan separar los brazos Unos ya pueden A ver, los Pillagers Claro, los Pillagers pueden Y de hecho ya pueden separarlos O sea, hay veces que tienen cosas en las manos No Sí Pero no se separan Pero no los separan No separan los bracitos Cogen cosas Pero lo tienen en medio Madre mía Pero cómo Pero cómo Pero cómo Puedo ser tan ingenioso Me cago en la puta Pues es que me la pongo Se me pone gordísima La respuesta es No puedes Uh, aquí falta ¡Ay! Joder, al final Salen los cofres Pensaba que nos iba a llevar Al menos Soy gilipollas, ¿verdad? Bueno, ok Realmente creo que Si algo ganando De la otra forma Madre mía Qué miedo me va a dar volver Te lo vuelve Todo de color rosa ¿Te lo imaginas? No, si lo consigues Hombre, si consigues Que todo sea de color rosa Cuando vuelva Maravilloso La verdad ¿Por qué? Junto a tu frente Marchita De Calirrita No es así Ninguna de las canciones Que cantas nunca Es como la cantas Ya Excepto una ¿What is love? No No, porque esa no es Como la cantas Si comes pollo No engordarás No engordarás No engordarás ¿Y así cuántas veces? ¿Cuántas vueltas Puedo pegarle a la mesa? Depende Como de grande es la mesa No lo veo Ángel Si estás Estás picando O sea Estás picando Piedra Para terminar el techo Si O sea En realidad Estoy buscando Andesita Y de horita Para el suelo Pero si Piedra para el techo También es una Una opción Me parece Maravitupendo Voy a ayudarte Un poco También Si Porque estaba ya acabando Oh Que bueno Ángel Sabes que tienes A ver Son 64 y 64 ¿Cuántos son? 128 Vale ahora sumale 53 más Pues Dos No Ciento setenta y ¿Cuántas has dicho? 53 53 más Si exacto 581 Pues eso es lo que tenemos De piedra en casa Bueno Bien ¿no? Es que te mataba Bien ¿no? Te lo has puesto a quemar Encima me chuleas Es que yo Que que se Madre de dios Cuanto aldeano Seguro que tiene Seguro que tiene Que caer piedra Para un cofre Esto es un problema Lo de tantos leanos ¿Eh? ¿Tú quieres que Yo lo soluciono? No, no, no Ángel En serio Tú solo tienes que decir Joseman Tal Yo Vale Que no, que no Seguro No les hagas mirar las flores Es bastante rápido Y efectivo Que cuanto antes Tal Tenemos 38 minutillos Llevamos 38 Ah, bueno Entonces esto lo vamos a acabar Lleva ¿Tienes por un caso Alandesita? Eh Tengo Diorita No Diorita no Diorita no Diorandesita Ya, pero te la quedas igualmente Madre mía ¿Pero te has visto eso, Ángel? Mira eso Mira la campana Hostia Eso no puede significar Más que otra cosa Revuelta Escúchame Que esto es como el fascismo Que me acerco con un palo Digo, eh Venga Dispersión Sí, seguro Coño, mira Mientras se quema la piedra Puedo aprovechar Y encima Les estamos mirando Y es que se quedan mirándonos En plan de Que sepáis lo que se espera Hijos de puta Quiero que lo sepáis Nos está oyendo el patrón Patrón Ángel Se lo juro Yo no hice nada Son como los Ay Los de Los de Grisa Jägger No sé cómo se llama La raza De los titanes Estos Sí, sí De hecho El último capítulo Los nombraron O sea El último capítulo El último capítulo Ha sido El decisivo De la serie José Ma Que todo lo que sale En ese capítulo Yo lo sabía ya Bueno Pues yo Me he enterado ahora Pero sí Yo creo que Me lo leí Porque ya estaba Como hasta De no saberlo Ángel Los aldeanos Vuelven a las casas Eso solo puede significar Una cosa A ver Ahora es cuando sale Con las alforjas Y con las alforjas Hombre Si salen con las alforjas Estoy bastante tranquilo Con las alforjas Perdón Eh Venga Tira para arriba A dormir Venga Yo te voy a subir Para arriba Vamos Yo soy siempre El que va primero Madre mía Chaval Si es que Le he pegado La almohada No le he pegado A ver Ni cago La puta Ah 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 José Bueno Ah Sí Iba a decirte que los farolillos mal Pero no La verdad es que No Tienen su puntito ahí puestos Así puestos Acabo de ir Acabo de ir No sé No sé No sé No sé Creo que lo acabo dejo Creo que lo acabo dejo Creo que lo acabo dejo Ya ¿Cuánto hay que has hecho Con toda la piedra que había? Aquí has hecho una cosa Que no vale para nada ¿Qué has hecho? Voy a poner la cocina No Dime que has hecho ¿Escaleras? No 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 Está bien todo Está bien todo Tú no te preocupes Pues nada Toma 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 En serio Dame lo que se suponga que Al final tienes la pala de diamante Eh ¿Cuánto has tardado en darte cuenta? No sé No me he fijado Vale Esto Hay otro bebé por aquí Ay Dios santo bendito Como esporas eh Que sí que sí Ángel Que No si De momento ya son más que nosotros Ay por si Te lo iba a comentar Supongo que tú tendrás más idea Que yo dado que tú eres Yo que sé De esos de ¿Cómo se llaman? Científicos creo Iba a decir listo Pero sí Vale Vale Eh El tema El tema de esporas Vamos a ver Yo O sea En mi comedor En mi comedor Hay unas esporas Que son Eh ¿Cómo se llaman? En mi comedor En mi comedor Hay unas esporas que son En tu comedor de tu casa Imagínate Imagínate la escena ¿Vale? En mi comedor Hay unas esporas que son mortales ¿De acuerdo? ¿Perdón? Sí, sí, sí Como lo Ángel Déjame Déjame Vale Tú déjame acabar Espérate un momento ¿Dónde cojones está el puto carbón? ¿Hay carbón? En la En los hornos Cierto No es suficiente Me quedo con esto No No Toma Venga Vale Tú Ponte en situación De que En el comedor De mi casa Hay Esporas Que te transforman En En infectado ¿Vale? Estamos hablando ahora mismo De las tofas Ah Sí ¿Vale? Ah Vale Yo que sé Pensaba que decías Que en tu casa había esporas Y me estaba poniendo nervioso De verdad En plan Que yo había De las veces que yo había estado ahí A ver si tengo que ir al médico A mirarme algo ¿No? Sí 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 Vale En el comedor de mi casa Hay eso Todo esto está bien Solo falta la andesita Solo he hecho Solo he hecho 18 Ah claro Solo tenía tantas Bueno ¿Qué? Y nada más abrir la puerta La puerta De mi casa De que conecta El pasillo Con mi casa A ver Que en el las tofas Estaba un poco mal Hecho las esporas Porque respiras Todo el rato Y tal Sí Pero Pero porque mecánicamente Tenían que hacerlo De alguna forma Ángel Ángel Devuélveme La piedra La piedra Que te he dado antes Ya no me hace falta más Y esta también Esa Me hace falta andesita Andesita Pero Esa 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 es la que yo quiero Andesita llevas ¿Qué haces? Pero es un puto genio No pongas más Así está bien Yo así lo veo Todo bien Te callas Me va a tocar ya Picar andesita Solo Bastante raro La verdad Te ha tocado El premio gordo Entonces Bueno A ver A ti te va a tocar Ir poniendo los cofres En sus sitios Y llenándolos de cosas Metiste tú las patatas En el horno ¿Verdad? ¿Eso es un bibliotecario? ¿Eh? ¿Es un bibliotecario? Oh fuck Ah Es un albañil Hay algo que no me cuadra Oh dios mío ¿Sabes que en realidad No es simétrico? ¿Es simétrico? ¿No es simétrico? ¿Cómo que no? ¿A qué corren? Espera un momento Que no es simétrico Que estos cabrones No lo han hecho simétrico ¿Cómo que estos cabrones? Ah O sea Claro Desde que entras por la puerta No Seis Porque la puerta es de O sea Las escaleras de No No es simétrico O sea Las escaleras de dos Pero la Esto es O sea Sí que es simétrico Josema Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah Si Si Lo que pasa Es que soy gilipollas Cinco Seis Lo único Que no está centrado Es lo del medio Pero porque como lo del medio Solo es de uno No podemos centrarlo Si Quizás vayas a tener un problema Para colocar eso Pero el medio no está centrado Pero no se puede cambiar Así que se queda así Voy a alimentar las vacas Mi vaca ¿Qué tú vas acá? Que pueda que el programa Tuvo tan pocas Madre de dios Pero que hay un montón de aldeanos aquí Quizá Y esto no digo yo de broma Dímelo Dímelo Podríamos pasar una o dos noches sin dormir ¿Para qué? Con lo que ello conlleva para los aldeanos Oh Te refieres a selección natural Eso es Tienen un golem Un golem les protege El resto Es cosa suya Es cosa de la naturaleza Total Con que sobrevivan dos Bueno Dos Dos justamente Bueno Adán y Eva Los podemos llamar así Sí Cierto Con dos O Adán y Adán O Eva y Eva Los aldeanos no tienen género Lo dijeron Calla coño Ángel Contenido LGTB Que me sigas el rollo Gilipollas Lo dijeron en Moyan Que los Animales no tienen género Ni sex Ni nada Sigo necesitando un montón De esto Vaya quizá esto Siga estando un poco Un poco Poco Iluminado Como ha cambiado La glowstone ¿No? Imagino una glowstone Corriendo En plan de ¡No me lo cojas! ¿Josema ¿Cuánto nos queda de vídeo? Eh... Llevamos 47 minutazos Es que Cel dice que va a chafar Oh Un momento Nada te digo No me diga él Claro es que Bueno Aún es por No sé No, no, no Sí 15 minutillos Nada Podemos acabar el episodio Cuando sea una hora exacta Lo cortamos Todo está Derecho Te la pone gorda La Que todo salga A pedir de ángel Hombre no sé Me sigue faltando Andesita Lo cual No es un problema Pues vamos a buscar Andesita Es que Espera No, no Andesita estará Por aquí mismo ¿Por qué no También Podríamos No sé También acabar La casa ¿Eh? Podríamos acabar La casa La casa está acabada Bueno La casa está acabada Mis cojones Nos falta un techo La verdad Nos falta un techo Donde dormir Pues vamos a hacerlo De la silla Espera Ayúdame con la andesita Por favor Sí, sí, sí No, que en serio Que la necesitamos Para el suelo Ah, sí, sí Dime Donde está la andesita Yo te la busco Ya, claro O sea Si te digo dónde está Por definición No tienes que buscarla Sabes, ¿no? Te he dado cuenta Te he dado cuenta También, ¿verdad? Del 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 sinsentido Que es Está chido, ¿eh? Esa pregunta Andesita Aquí Creo que con esta Va a haber suficiente Creo que sí De puta ¿Qué? No, que me pasa El síndrome este chungo El de Touré De puta Yo tenía una vecina Allí en el pueblo Ya nos lo has contado Muchas veces ¿Ah, sí? Sí Es que ya Ángel Son tantos años Y tantos años Que quedan De amistad Se te acaban de poner Los pelos de punta Que sí No, no No sé Sí, sí Ay, sí Sí que tenía Andesita Ya me he hecho Esta idea Varias veces La de tener que aguantarme Toda la puta vida Toda la vida, ¿no? Hasta que Hasta que me Hasta que ya la mueras Que he visto lo visto Hijo de puta No sé Yo me baso en hechos Oh, me hace falta Más Andesita Ángel se levanta Cada mañana Diciendo ¿Será hoy el día? ¿Será hoy el día? Con un calendario Digo, un día menos Josema ¿Me estás haciendo Algo útil ahora? Eh... Sí ¿De verdad? Que sí, que sí ¿De verdad era buena? Que sí, que sí Que sí, que sí Te lo juro Te lo juro Si podías hacer barriles Pues ahora Ahora mismo Estoy Siendo bastante También es que seguro Que no sabes Cómo se hacen los barriles Así que es un poco Contería de pedírtelo ¿Sabes hacer barriles? Eh... ¡Joder, se ha picado esto! ¿Por qué en nuestra Vina hay una ravine? ¿En nuestra qué? What the fuck? ¿Que desde cuándo En nuestra mina Hay una ravine pegada? ¿Josema? Que no sé ¿Qué se ha pasado? ¿Qué se ha pasado aquí? No soy más tonto Porque es que No me he entrenado Te lo juro Y si me entrenara ya Vamos, sería Eh, esqueleto Dispara, dispara, dispara Que si me das un disco Joder puta Ángel, por favor, eh Tenemos un problema Bastante grande Y tú pasas de todo Así que Algo tendré que hacer Ángel Nueve minutos Tío, de verdad Me voy a ver los vídeos Luego para ver Qué coño haces Aparte de nada Yo estoy siendo productivo ¿Qué estás haciendo? Cuéntamelo, por favor Terminar cosas Que no han sido terminadas ¿Qué cosas? Cosas que no pueden ser nombradas Sí, específico La especificación No es mi fuerte Pues a lo que te sale Joder Pues como hago siempre Con todo derecho Pero no me dejan a ver Eh, Ángel ¿Podemos dormir? No No, no, no Yo no me voy aquí Sin landesita Tiene que ser 100% landesita Sí Es que los aldeanos La noche Bueno Dos problemas en uno, ¿no? No, no Si es que No ha sido mi mejor pregunta No, pero ya Ya tengo Ya tengo Ya tengo Vale Vamos Un poco más Por si acaso Madre mía El pez está toque El pez está saltando Parece Parece como si fuera Chimuelo esta mañana Ay, te voy a contar el chiste Madre mía Se te va a poner hasta gorda No soy gorda Ya tengo Yo creía que Que el No sé Yo creía muchas cosas Si no puedo ir Si no puedo ir por ahí Estoy en la capa 11 Yo creía también Los reyes magos en su momento Y luego Pasa lo que pasa A ver si que tengo un problema Porque estoy perdido Pues ahora Ya tienes un Ya tienes dos problemas Madre mía Se va a chafar el server Con nosotros dentro ¿Te imaginas? Nos quedamos atrapados ¿Te imaginas? Bueno, ya bastante Hombre, sabemos sobrevivir Una noche Bueno, una noche no ¿Cuántos días serían en Minecraft? ¿Eh? ¿Veintigual? ¿A que vuelva a encender el ordenador? Sí, sí, exacto No sé Sale Cuando se levanta a las 6 de la mañana Así que O sea, a las 12 6 horas Chapa a la Chapa a la No, perdón Chapa A las 11 Tira a dormir Que yo voy ya El túnel este Lo podrías iluminar con faroles ¿Sabes? En vez de en todas las antorchas De los laos Que quedan como Que iluminan como muy feo ¿Quieres que te dé unos faroles Estos guapos? Pones un farol Cada dos huecos Y ya está A dormir, Josema Vale Puede quedar bien ¿Ves? Cosas productivas Cosas que Esto Que es una tontería Que solo son Los últimos 9 minutos Del vídeo ¿Eh? Te lo ahorras Al principio del episodio No está mal hecho Ya, ya No está mal hecho Me cago en la hostia Sí, sí Pero que asco Te tengo Me adoras Bueno, pues ya está La sala de los cofes Ha terminado Ahora solo faltan Los cofes ¿Qué manera es esta? Ángel No Pero Pero No sé cuál era la pregunta Pero no Pero Ángel ¿Qué? Un poco de educación al menos Al menos pregunta en plan ¿Qué quieres? No ¿Qué quieres? Eh, Roble ¿Puedes traerme a Roble? No Pero Pero Ángel Pero, pero, pero Ángel, tú el día de mañana Serás Mañana Toca de Inlight Sí, serán los típicos Que Los típicos padres Que dicen Te lo he dicho una vez ¿No obligas a decirte Los dos veces? ¿O dirás dos veces no? Ojalá Pero Seguramente sea muy blando Visto lo visto Seguramente ni sea padre Así que ¿Qué más va a pensar en las cosas ahora? La vida está para disfrutarla, ¿no? Madre mía, 56 minutos Ángel Ah Sí, más 56 minutos Eh No sé si tenemos Roble ¿Has ido a por él ya? Pásame un poco y te ayudo Ya, el poco que tengo es Esto Ah, ¿no hay más Roble? No Bueno Pues no hay tiempo para Para más Lo que sea Eh, ¿sabes lo que podríamos hacer? A ver si te gusta Sal un momento afuera No, no De verdad Espera, sal un momento afuera Me dices cómo queda Desde un lateral de la casa o algo Espera ¿Tienes una hacha? Estamos una hacha ¿Me hace algún pie? Estamos una hacha No Bueno, está bien Estamos una hacha Lo que me gusta es esto La comunidad tendría que ser igual Vale Eh A ver Ven, sube tal techo Sube tal techo Ven conmigo, ven Que lo vas a ver mejor de la techo Que me suba al techo Sí, sí, sí Ven No, no, no Sí, me suba al techo Se te corta Se te corta Se te está cortando ¿Qué? Ven, ven, ven No Queda horrible Queda horrible Ángel Se te corta Salta y vuelve a entrar Me cago en Dios Esto funciona como el puto culo Buenas tardes, caballero ¿Cómo estamos? No No se te oye Ya se me oye seguro Y ahora sí ¿Qué opinas de esto? Así Yo creo que queda guay ¿No? La verdad que Si hacemos esto Si hacemos estas Esto de tronco Y eso así Yo creo que queda bien ¿No? Me hace jopi Yo creo que puede estar guay Bueno Consultaremos A Celia Y a Carmen Y a José ¿Vale? Y en el siguiente lo terminamos ¿Vale? Tengo ¿Cuántos niveles tienes? Trece Agárrenme la que me crece Bueno Vamos a terminar ya el vídeo ¿No? Vale Sí Esto es tu madre Espera, espera Lo despedimos en la torre ¿Vale? Arriba del top Sí, sí Pero arriba del top Arriba del top Arriba del top ¿Me vas a empujar? No, no, no A ver Arriba del top Pero no Sí, hasta luego Arriba 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 Corre Que si no llegas arriba Al tiempo Corto el vídeo Me quedo sin el chiste Se me pega eso Mira Andesita Podríamos sacrificar un aleano Eso sí Madre mía No hay llegado Hasta luego chicos